Buenos días compañeros, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, damos inicio a la 18ª sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11.08 minutos del día 25 de abril del año 2023. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les estará remitiendo para su firma, por lo que pido al Secretario Técnico favor de nombrar lista de asistencia. Bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asistentes a tratar. A continuación, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al Secretario Técnico que dé lectura al mismo. Como necesario les voy a pasar la lectura del orden del día que se someta a consideración. En el número 1, lista de asistencia y declaración de acuerdo legal. En el número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. En el número 3, lectura de la minuta de la decimoséptima sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Comisión de la Ciudad. En el número 4, asunto el barrio. En el número 5, clausura de la sesión. Gracias, Secretaría. Se pregunta si se aprueba y de ser así, favor, manifestarlo levantando su mano. De forma reciente, se acaba por un requisito. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 3, ya que los primeros dos puntos ya fueron agotados. El cual consiste en la lectura de la minuta de la decimoséptima sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Comisión de la Ciudad, celebrada el día 28 de marzo del año 2003. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les voy enviando vía correo electrónico por lo que para darle formalidad, no sé si hay observaciones respecto a la minuta de la sesión. Si es así, favor, de aprobarse el contenido levantando la mano. Gracias. Respecto al punto número 4, que son asuntos varios, no sé si alguien quiere hacer la voz. Bueno, yo nada más comentarles, en la última sesión de ayuntamiento subí una propuesta y bueno, todavía no nos pasan el evento de parte de la Secretaría General, pero bueno, básicamente tiene que ver con el hecho de que pueda existir dentro de la plataforma o dentro de la página que se maneja aquí del ayuntamiento, con anticipación cuando se van a tener las sesiones, tanto de las comisiones como las diferentes sesiones a donde los ciudadanos tienen derecho a poder asistir. Incluso para nosotros como regidores, es una información que puede ser útil. En algunos otros municipios ya se hace, ya se hace de esa manera y creo que es importante que también nosotros lo implementemos aquí en el municipio. Nos va a tocar dictaminarlo, junto con, pues ahí estaríamos pidiendo el apoyo también de la Jefatura del Gobierno Hospital para ver la mejor manera de hacerlo y pues estaríamos ya en la siguiente sesión viendo una vez que no lo toquen. Solamente esa fue como la propuesta regidora, porque recuerdo que hasta el presidente de la sesión te felicitó porque habías propuesto, literal, no sé si era también que todo lo que se veía o lo que el gobierno estaba haciendo o lo que se llevaba a cabo cuando proponía su turno, también se subiera a las páginas. ¿Y es así? ¿O sea, también si va en ese sentido? Lo que pasa es que ya, a través de la transparencia ya existe, la mayoría de la información ya está ahí en transparencia. Aquí más bien la parte que nos está faltando es el que las personas sepan cuándo vamos a sesionar nosotros. Por ejemplo, esta sesión, si, bueno, aquí a lo mejor no se tratan tantos asuntos o tanta competencia de los ciudadanos, pero por decirlo así, hojas públicas o cuando se busca hacer alguna adecuación que tiene que ver en alguna colonia, las personas muchas veces no saben que se va a tratar un tema de su colonia y se enteran hasta que ya se dictamina. Entonces creo que sí es importante involucrarlos desde antes o que al menos esté la información para que ellos sepan que pueden estar con uso de voz. Sabemos que no con voto, pero sí pueden hacer su oportunidad. Nada más que en general como que se trabaja diferente porque los tintes políticos son muy marcados. Entonces hay veces que tú quieres trabajar en favor del ciudadano, pero alguien los maneja políticamente, como fue el caso de la basura, que en realidad a ti te consta y a todos nos consta que se hizo el trabajo bien, era un trabajo pensando en la ciudadanía y nos aventaron al pueblo exilio. Aunque en ocasiones también es por falta de información, cuando se propone. La verdad es que en mi experiencia con los ciudadanos, incluso cuando un menudo que nos ha tocado estar en algunas mesas de trabajo donde han venido ciudadanos, se sale bien. ¿Por qué? Porque traían mala información. O sea, cuando ya no les explican, se van hasta contentos. Porque dicen, no, no es como me habían dicho. Entonces por eso creo que sí es importante transparentar. Aparte que sí es un, digamos que es un derecho que tienen ellos de acuerdo al reglamento, porque el artículo 4 del reglamento para el funcionamiento de las sesiones dice, las sesiones del equipamiento y de comisión son de carácter público, pudiendo asistir cualquier ciudadano. Entonces la única forma en que puedan asistir cualquier ciudadano, pues es sabiendo. Y parte de nuestro trabajo en la comisión es buscar mecanismos, precisamente para que las cosas que, digamos, necesitan más atención en cuanto a observancia en los ciudadanos, se puede hacer a través de la comisión de gobierno digital, que esa sí es una de las órdenes. Y además sabemos que no hay preguntas. Dale, bueno. 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 Ya comentándolo con la criatura del gobierno digital, también se podría ver si es posible que, por ejemplo, si se va a hablar de un dictamen o se va a hablar de un acuerdo donde se pueda subir a esa misma plataforma ese acuerdo para que las personas sepan exactamente de qué es lo que se va a tratar o cuál está la propuesta que se va a analizar en esa sesión. Así es. Pero ya sería bien, ¿no? Así es. Si el gobierno digital lo considera como, digamos… Yo creo que sí, ¿no? O sea, para eso es una propuesta porque de repente las personas, para meterse a transparencia es todo un tema, ¿no? Entonces, qué chido que ya lo van a tener de manera muy directa. Y, bueno, a mí me encantaría que también estuvieran las redes, pues literalmente las redes del ayuntamiento porque la gente no se da cuenta, de repente se entraran más por las redes del presidente o por las redes directamente del ayuntamiento o de los regidores que porque se metan a la página. ¿No? Entonces, ¿por qué se saldrían? No, no, no. Que se roban. Pues nos va a tocar… Ah, por ejemplo, eso es bien importante, los arranques, ¿no? Que los hacen… Porque al menos el gobierno digital lo publique para que las personas sepan… Si me dicen que sí… … con las obras que están haciendo en el ayuntamiento, ¿no? Sí, pues nos va a tocar… Ahí podemos nosotros poner nuestras propuestas y junto con la Jefatura de Gobierno digital pues buscar la manera de que sea lo más sencillo, ¿verdad? Para el ciudadano entender. Y, como les digo, hasta para nosotros, en ocasiones no nos enteramos de, por ejemplo, a qué horas va a sesionar, no sé, Haciendo, a qué horas va a sesionar… Horas públicas. Horas públicas. Horas públicas. Y digo, si de repente hay algún tema que nos interesa, pues podemos subir, o sea, podemos subir, estar ahí un ratito. Entonces, creo que sí es algo que nos está haciendo, haciendo falta aquí en el ayuntamiento. Bueno, pues, no sé si hay algún otro, algún otro asunto. Y voy abonando al tema del gobierno digital. Allí tuvimos una hacienda-hacienda, donde las festividades cívicas y la promoción que hubo… Pues, ¿qué ha habido en los bailes aquí en el Correo? ¿Pero eso es negocio de quién o qué? No sé, pero de dos millones subió a trece millones ayer. Entonces, está difícil. O sea, yo no digo que la ciudadano no tenga una promoción, digital, pero no lo está haciendo entonces la dirección de la dirección digital. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué le están los palos en la empresa? O sea, ¿cuál es el motivo? Ni Facebook te cobra tan caro. Pues, yo creo que sí, es motivo de una mesa de trabajo. Para… pues, sí, al menos que nos informe un trabajo. Yo creo que… Hola, regidores. Yo sí creo que es una opción. Al final de cuentas, pues, no perdemos a nadie como regidores. También tenemos el derecho a la información, a saber lo que están haciendo. Cuando propongas una mesa de trabajo, invitas a las áreas correspondientes. Y se supone que, al final de cuentas, es nuestra facultad, ¿no? Como regidores, checar que las áreas técnicas estén llevando a cabo su chamba, su labor. No estaría de más, pero ponla ahí en una mesa de trabajo. Muy bien. Pues, yo creo que antes de la siguiente sesión, empezamos una mesa de trabajo. Sí. Muy bien. Bueno, respecto al punto número 4, que consiste en asuntos varios, este punto ya ha sido agotado. Y, este, pasamos al punto número 5, del orden del día que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de la fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Y, pues, solamente agradecerles y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.